Muy buenas, Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana, ha sido imputada por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada por la Consejería de Igualdad. Sí, hay consejerías de igualdad también. La cosa no se limita al ministerio donde está Montero en Madrid, con las zumbadas de la tarta. El negocio es a todos los niveles y, además, el trinque y el derroche van de la mano de gente que es ideológicamente perversa y culturalmente es un normal, lo que es mucho más siniestro. De esa consejería, además de Oltra, hay 13 funcionarios cuya causa asume la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo ha encajado Oltra a la imputación? Sí. Pero si Oltra es un peronaje indeseable, Irene Montero es... bueno, es Irene Montero. No quiero pararme demasiado en esta valida criatura. Hoy me gustaría poner más el foco en los defensores, en toda esa cáterba de progres, merma y kyrdistas, el paisanaje del cosmos podemita, que, ante el pasmo y la incredulidad de lo que creo o espero la gran mayoría, no solo no han pedido la dimisión y la plaza breve de Oltra, que es lo que el sentido común, incluso el sentido del decoro, nos llevaría, sino que han justificado y mostrado su apriamazares, por ejemplo, facultación de carácter ultra, aquí habla de diversidad afectivo-sexual, sea lo que sea lo que significa eso, y Voldaví. Si toquen a una, hemos concreto. ¿Y cuál es la línea roja, Joan? En 2009, en septiembre, ella misma se lo pedía a Kant. Si tocan a una, tocan a todos. ¿Y Mónica? Mónica, 54, 54 querelles presentáis contra el compromiso, que después se han sustanciado en absoluciones, en no restos. Per tant, nosotros confiem, yo paso a la mano per Mónica Oltra. Y luego los que no son cargos políticos, pero ahí están. Cosmos, como he dicho, toda esta fauna, problemita, izquierdista, progre, no sabría bien cómo sumirlo, hay gente de izquierdas que incluso es decente, no sé si. Es curioso lo de persecución de la extrema derecha de un proceso en el que han trabajado dos fiscalías, tres tribunales y un juez de extinción. Pero bueno, yo creía que lo del espantajo de la ultraderecha ya se usaba únicamente como broma, un meme, una gracia interna, en plan, voy a estar viendo la tele, avísarme cuando empiece a leer antifascista. Cosas así, ¿no? No puedo quedar hoy que está con la alerta antifascista, que lo dijo el Chepas. Pero por lo visto, hay gente convencida de que todo lo que no sea la banda de Yolanda es extrema derecha. Pero bueno, a ver, también hay personas que piensan que la Tierra es plana, o otros que hayan los chemtrails, o que las pirámides hicieron tipo de actividad extraterrestre. Lo que sigue habiendo es un ambiente cultural, social y político que son auténticos del colero. Y además, creo que las críticas desde el lado, vamos a llamarlo el lado de la razón, están mal centradas. Hay un error que voy a intentar explicar. Muchas personas de buena fe quieren convencer a los de la merma que el caso de Oltra, las acciones de su marido, suponen una aberración, que es repulsivo, que es terrorístico, a una niña. Pero no, no vale con eso. Porque ellos lo pueden llegar a saber. Pueden entender que un abuso sexual es una disrupción, un delito horrible. La cuestión no es esa. La cuestión es que les da exactamente igual. No les importa. No les importa que se indulte a secuestrar a Juana Rivas, que María Sevilla tuviera a su hijo viviendo como un animal, en condiciones infrahumanas, o que es real payro, que una chica sea violada si es por una manada, contra lo que no puedan hacer manifestaciones. Entienden la gravidad de los delitos, pero no lo ven reprobable si no se ajusta a la causa política. O sea, viven en un universo fundamentalista donde no se manejan con los mismos códigos que el resto. Cosas que pueden valer para otros, oye, el abuso de menores está mal, secuestrar a niños, es un crimen, lo haga quien lo haga. Ellos no. Es espectacular. Porque están en otra frecuencia, por completo, humana, ética, y donde ni siquiera entienden los conceptos del bien y del mal. No hablo de conceptos teológicos, o ni siquiera de las teorías aristotélicas, o un concepto kantiano que llegaba al bien, a la felicidad. Hablo de la concepción mínimamente moral, o la interpretación moral de los fenómenos si nos amparamos en nicho. Para ellos, solo existe lo que es bueno para su ideología y lo que es malo para su ideología. Y si el encubrimiento de abuso sexual perjudica de alguna manera su ideología, no se va a criticar o no se va a decir nada. O habéis leído algo del Ministerio de Igualdad de yo sí te creo a Maite, yo sí te creo a Maite, la menor en cuya cama se metía Luis Eduardo Ramírez a realizar tocamientos y a masturbarse él. Aquí lo dice ella, que no lo hacían en caso. Me dijo la policía eso, ¿verdad? Y yo sí. Y me dice, ¿por qué no has llegado a denunciar? Y yo le expliqué el por qué, en plan, porque no me creía nadie, por miedo a que no me creyeran, por ser quien era. y todo eso. Dices, por ser quien era, ¿tú cómo sabes quién? Porque claro, ahora sabemos que es el marido. Sí, yo llegaba. Era el marido, ahí no estaba divorciado, era el marido. Sí, sí, yo sabía que tenía algo que ver con la consellería. Yo no sabía quién era ella, en plan de, en qué trabajaba, pero yo sabía que tenía ella algo que ver con la consellería. ¿Cuántas manifestaciones hubo por esta cría o por las navaleares, pobretas hijas de perra? Alguno no esperaba, no esperaba esta acción también, la merma, es cierto. Aquí uno escribe, personalmente quería que nadie izquierda solicitaría lo de otra, porque me parece atroz e inhumano. Reconozco que me había sorprendido una de las demás camaradas. Ves, aquí ya hago década de ingenuo, porque no sabe con quién se están jugando los cuartos. Con esta tropa hay que esperar siempre lo peor, pero porque viven, como he dicho, niveles que no tienen nada que ver con lo que nosotros podemos considerar atroz e inhumano. O sea, nosotros fue para ser atroz e inhumano, a ellos era exactamente igual, que no es para la causa. Hay que pensar que se salió a la calle en 24 ciudades cuando Fernando Simón sacrificó a un perro y cuando era un esbirro del gobierno durante la pandemia riéndose los muertos y mintiendo conciencia le querían hacer camisetas. De hecho, le hicieron camisetas, creo. Algunas zumbadas decían Fernando Simón, te queremos. Lo probable es una falta, una falla cognitiva, tras una alteración de las funciones cerebrales como puede ser el proceso de inmersión en una secta, no atienda a razones lógicas o a un pensamiento racional. De hecho, lo que llaman feminismo es un feminismo que convierte en heroínas a encubridoras de pedrastras o a madres secuestradoras. Por desgracia, he servido muchos casos de crímenes para poder comentar desde un punto de vista periodístico analizando la repercusión mediática y hay una desesperante diferencia de trato en si la víctima puede ser usada para rédito político o no. O sea, no nos quedemos solamente con el duro del culo, es en casi todos los asesinatos de la ciudad. Es impresionante, como he dicho, toda esta gente es espectacular. Además, la mujer como causa instrumental, no como un fin, que es la igualdad, sino como un medio, un medio para llegar al poder y mantenerse, pillar subvención y marcar una agenda. Nunca la mujer como algo que interese o preocupe realmente. De hecho, a Begoña Villacir la llegaron a increpar y a zarandear, embarazar, ocho meses. Es un espectáculo indecente. Lo que están haciendo con las instituciones de este país, el roche extremo cuando estamos a las puertas de una procesión brutal, menos de comunicación blanqueando a la pregrastia después de haber blanqueado a la casuna, fanáticos que pasan por encima de quien haga falta niños, menores, mujeres, para imponer su apisonadora ideológica, su totalitarismo progre, es algo que yo creo que puede no acabar bien. ¿Vale? Porque... Hay personas hablando abiertamente de a mí si me pasa esto pues tomarse la justicia por su cuenta. No puedes arruinar tantas vidas impunemente. Cualquier padre desesperado víctima de la ley de violencia de género sabéis que había inconstitucional y tenga ya poco nada que perder puede cometer cualquier locura en un último acto de justicia poética por medio de las armas. Y luego vienen los lamentos de cómo ha podido pasar y él no se podía saber. En fin, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!